Música Vale, pues bueno, antes de empezar, pues eso, las gracias por el esfuerzo que supone que vengamos desde Bilbao. Bueno, creo que también está bien decir por delante que algunas de las cuestiones que traemos aquí están abiertas en el sentido de que es un tema sobre el que de manera específica empezamos a trabajar muy recientemente, crisis género y salud, más hemos trabajado la vertiente socioeconómica hasta ahora, con lo cual, pues bueno, son muchas dudas las que nos han surgido a lo largo de este tiempo de presentar y empezar a meternos un poco en el tema de crisis género y salud, y como además hay gente, estáis desde salud laboral, cuestiones que creo que van a salir y que nos podréis echar una mano para ver qué opinión tenéis, y algunos otros datos que yo creo que, bueno, que producirán algo de polémica o al menos algo de debate o algo de inquietud, ¿vale? Entonces, básicamente hablaremos un poco de, bueno, pues esto de crisis, ¿no?, que lo oímos tanto de qué crisis hablamos cuando hablamos de crisis, haremos una pequeña panorámica de cuál es el impacto de la crisis en la salud de la población, que es lo que sabemos hasta ahora, y no solo en la población en su conjunto, sino en su distribución social, digamos, ¿vale?, así a nivel poblacional, a nivel general, sin entender el diferente impacto que tienen hombres y mujeres. Después entraremos más en profundidad, más específicamente a analizar esto del género y la salud, un poco el marco conceptual, porque es importante entender por qué creemos que la crisis es un determinante que puede influir en la salud, es el punto de vista del género, y veremos datos concretos, ¿vale?, qué es lo que podemos esperar según el modelo conceptual, los modelos teóricos de los cuales partimos, y qué es lo que estamos observando, ¿vale?, y aquí es esta pequeña o gran o relativa discordancia entre lo que esperamos y lo que observamos, lo que también nos queremos un poco plantear, ¿no?, y ciertas conclusiones e ideas para la discusión que compartiremos. Vale, pues cuando hablamos de crisis, y yo creo que en un foro como este, pues sobra decir, ¿no?, quizás la dimensión monetaria, monetizable o cuantificable de lo que es la crisis es la que probablemente más ha calado en la conciencia colectiva, y sin embargo sabemos que las crisis van mucho más allá, ¿no?, se podría definir de muchas maneras, esta es una de ellas, una interrupción grave de la vida normal de un individuo, de un grupo o una institución, como consecuencia de una situación inesperada o imprevista, esto es una crisis. Es verdad que, digamos, el discurso de los mercados y de la dimensión monetizada de los mismos ha, digamos, desterrado otros aspectos importantes que también se ven afectados en los momentos de crisis, aunque sabemos que todo ello también ya venía antes de la crisis, digamos, con ciertas, digamos, con ciertas problemáticas que desde los feminismos ya se venía poniendo sobre la mesa, ¿no?, como la sostenibilidad o insostenibilidad de la vida y ponerla en el centro y todo este tipo de cuestiones, ¿no?, se trata de una crisis que antecede a este estallido financiero que vivimos en 2008 que comienza en Estados Unidos y que tiene un montón de dimensiones, ¿vale? Esto es cierto y partimos de ello, sin embargo, bueno, pues a la hora de trabajar muchas veces también es verdad que la solemos reducir a aquello que llamamos crisis económica, ¿no?, o de desarrollo económico o de modelo económico. En cualquier caso, es cierto que nos venimos desayunando, comiendo, cenando los últimos años con noticias acerca de lo que la crisis se supone que está influyendo en nuestra vida cotidiana, ¿no?, en nuestro bienestar, en nuestra cotidianidad en sentido más amplio, ¿no? Y la salud, desde este punto de vista, pues probablemente sea uno de esos aspectos que también se estén viendo afectados en época de crisis, ¿no? Desde este punto de vista, pues hemos empezado a trabajar el último tiempo en este área de estudio, digamos, ¿no? Claro, me parece que es importante centrar por qué entendemos que la salud puede ser un producto, digamos, de lo que ocurre con la crisis, porque partimos de modelos conceptuales, y este es el más clásico de Margaret Weyfeld del año 91, que entiende, pues, que más allá de los factores genéticos, pues, ¿no?, antes justamente lo hablábamos, genéticos, biológicos e incluso de la actuación de los servicios sanitarios, que hoy en día hay que tener un poco también cuidado con decir que los servicios sanitarios tampoco son tan relevantes para entender la salud de la población, porque hoy en día los tenemos así, de esa manera, tan, ¿no?, cogidos en pinzas y hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con este discurso, pero en cualquier caso, que hay otra serie de determinantes que son importantes para entender por qué las poblaciones están sanas o están enfermas, ¿vale?, pues, desde cuánto comemos, cuánto, qué tipo de comida tomamos, cuánto ejercicio físico hacemos, si fumamos, si bebemos, etc., hasta otra serie de determinantes que van siendo cada vez más estructurales, cada vez más lejanos de los individuos, pero con mucha relevancia a la hora de entender la salud, ¿no? Y, además, no solo esto, sino que la distribución, digamos, o la concentración de determinados determinantes más o menos saludables en determinados grupos sociales hace que se genere esto que entendemos por desigualdades en salud, que son estas diferencias de oportunidades y recursos ligados a la salud entre personas de diferente clase social, sexo, etnia, territorio, que conlleva que unos colectivos sistemáticamente presenten mejor o peor estado de salud, ¿vale? Entonces, esto que es algo que ya conocemos, que lo conocíamos antes de la crisis, lógicamente, y aquí tenéis datos que os traigo sobre cómo se distribuye, digamos, la esperanza de vida en Euskadi a los 30 años, y vemos cómo, según el nivel educativo, pues, en los hombres la distancia entre aquellos sin estudios y de estudios superiores, pues, es de 5,8 años, en mujeres, perdón, y en hombres asciende hasta 7,5 años, ¿vale? Esto es una realidad que ya conocemos. También conocemos que el lugar donde vivimos tiene una influencia clara en la salud. Y este es el metro de Bilbao, que supongo que no conocéis porque vais a conocer, y, bueno, pues, un poco representa así, utilizando el territorio, ¿no?, y todo lo que ello conlleva, claro, no es solo vivir en la estación de Abando frente a vivir en la de Algorta, lógicamente, sino todo lo que ello implica, pues, hay una pérdida de esperanza de vida en el caso de los hombres, en un trayecto de metro que no llega a media hora, pues, de 8,3 años, lo cual, y en mujeres de 4,3, lo cual, pues, bueno, nos habla de que la distribución de la salud y sus desigualdades es un fenómeno muy relevante, ¿no? Esto, antes de la crisis, desde hace décadas que se conoce este fenómeno de las desigualdades en salud. Claro, en época de crisis, pues, todo esto parece como que se agudiza, ¿no? Y cualquiera esperaría que, si antes los factores socioeconómicos tenían influencia en la salud, pues, que en época de crisis esta polarización social que parece que estamos viviendo también tenga impacto en la salud y en las desigualdades en salud, ¿vale? Este es un poco el punto de partida de nuestro análisis. Entonces, queríamos traer algunos datos para que entendáis un poco, bueno, entendáis, para simplemente mostraros qué es lo que hasta ahora sabemos sobre el impacto de las crisis en la salud, ¿vale? Entonces, es verdad que todavía sabemos poco. Sí, sabemos todavía menos de lo que está ocurriendo en la actual crisis, porque es una crisis que, a pesar de que la vivimos como, digamos, como una cuestión muy pegada a la experiencia diaria y que comemos, desayunamos con ella, es una cuestión de alrededor de siete años de duración que, en términos de salud, el efecto que puede tener todavía no puede ser visible en todos sus términos, ¿no? Entonces, todavía sabemos poco. Menos aún sabemos sobre su impacto en las desigualdades, es decir, en la distribución, no solo en la salud, sino en su distribución, todavía menos. Y en términos de género veréis que probablemente aún menos. Tenemos, eso sí, experiencia de crisis pasadas, es lo bueno que tiene este sistema, que cíclicamente entra en crisis, con lo cual tenemos estos experimentos naturales que nos permiten saber si las crisis son más o menos buenas para la salud, ¿no? Aunque veremos que los resultados son varios, variados, ¿sí? Y se constata la relevancia de las políticas públicas como efecto mediador entre las crisis y la salud, ¿vale? Entonces, muchos de los datos, casi todos los datos que os voy a mostrar ahora, no están desagregados para hombres y mujeres, pero porque la idea es un poco captar lo que hasta ahora, muchos de ellos ni siquiera los incorporaron esta división, porque desde su marco conceptual no creerían ni que era irrelevante. Otros de ellos, aunque sí lo sitúan como una limitación, tampoco lo realizaron. Y luego veremos todos los datos que tenemos y veremos hasta qué punto difieren de este patrón general, ¿vale? Entonces, cuando observamos utilizando un indicador muy bruto de salud, como es la mortalidad por todas las causas, esto resume un poco la experiencia, digamos, de mortalidad de una población en su conjunto, aunque, bueno, dentro de esa mortalidad general pueden estar ocurriendo cosas diversas que ocultan, ¿no? Si os fijáis en este gráfico, son datos de Estados Unidos, datos históricos, en las épocas en las que el desempleo aumenta, es decir, en épocas de crisis, que hay dos grandes picos, la mortalidad disminuye, ¿sí? De forma que, de manera contraintuitiva, digamos, hay toda una serie de autores y autoras, sobre todo autores, que han afirmado que las crisis son positivas para la salud, así como de manera categórica, ¿sí? Además, con un discurso bastante visceral, como si además de lo científico, digamos, hubiera una carga biológica clara puesta, digamos, al servicio de estos datos, ¿no? De estos y de otros. Argumentando que, pues, que hay una reducción, por ejemplo, de mortalidad por accidentes, una reducción de hábitos de vida, digamos, que son costosos y que, por lo tanto, la gente deja de hacerlos, como consumir tabaco y alcohol, y un aumento de conductas saludables, como ejercicio físico, la gente anda más porque no puede coger el coche, come mejor, pues, no sé de qué manera o por qué mecanismo, pero estas son hipótesis que este tipo de estudios ha venido vertiendo, digamos, para justificar o para explicar por qué se puede observar esto, ¿vale? Llegando, estos serán datos históricos de Estados Unidos, viniendo más a lo que se ha llamado gran recesión, que es la crisis que vivimos en la actualidad, pues, veis que con solo una excepción que no he marcado, pero que debería estar en rojo, la mortalidad, digamos, desciende en todos los países donde se ha analizado, ¿vale? Claro, esto es debido a que la mortalidad ya venía descendiendo, con una tendencia mucho más allá del corte, digamos, e inicio de la crisis, pero bueno, en cualquier caso, alimenta un poco toda esta gente, Tatea Granado, RUM, alimenta un poco este discurso acerca de que la crisis es buena para la salud de las poblaciones, ¿vale? ¿Qué pasa cuando rascamos un poco más allá y vamos a causas de mortalidad que sí que pueden tener una relación así, digamos, a priori, por lógica, conceptual, más una relación más clara con la salud? Pues fijaros qué ha ocurrido en Estados Unidos con la evolución de los suicidios desde 1928, es decir, desde la Gran Depresión hasta 2007. Todas las barritas grises indican épocas de crisis, ¿sí? Mientras que los espacios, digamos, en blanco indican épocas de bonanza económica. Bueno, pues, en contra de lo que veíamos con la mortalidad total, parece ser que hay cierta tendencia a que se observe que en épocas de crisis la mortalidad por suicidio aumenta, ¿vale? Al contrario de lo que sucede en épocas de, digamos, de crecimiento económico. Si estos eran datos que no llegaban a la gran depresión, a la gran, perdón, recesión actual, si analizamos qué es lo que está ocurriendo actualmente, estos son datos del conjunto de la Unión Europea, veis que efectivamente el desempleo, que las dos barras, digamos, son dos definiciones de... incluyendo diferentes países, marcan un cambio de tendencia, claro, a partir de 2007 y hay cierto repunte, al menos cambio de tendencia también, en la tasa de suicidios en el conjunto de la Unión Europea, ¿vale? Efectivamente, se ha calculado que casi 5.000 muertes por suicidio se han producido en exceso, es decir, se han producido de más respecto a la tendencia que ya veníamos observando con anterioridad desde el comienzo de la crisis, ¿vale? Y que estos aumentos han sido mayores en aquellos países donde el desempleo ha crecido más, ¿sí? Esto por lo que se refiere a mortalidad y mortalidad por suicidios, si observamos qué ha ocurrido con la salud mental, pues vemos que los pocos datos que todavía tenemos muestran que efectivamente también desde 2008, al igual o en paralelo al aumento del desempleo, también parece que hay una tendencia a que empeore la salud mental de las poblaciones. Veremos después qué ocurre con hombres y con mujeres utilizando datos de este mismo estudio y de otros que también ya tenemos disponibles, ¿vale? Nuevamente, datos que corroboran con datos de atención primaria, diagnósticos de salud mental, digamos, de mayor y menor envergadura. Tenéis abajo, en cualquier caso, de 2006 a 2010, un aumento claro de todos los trastornos relacionados con diferentes aspectos de salud mental con datos recogidos en Valencia, ¿vale? Y la salud percibida, es decir, aquel concepto de salud que recoge un poco la valoración subjetiva que cada persona hace de su salud y que lo recogemos normalmente en encuestas de salud con preguntas del tipo ¿Usted cree que su salud es excelente, muy buena, buena, mala, muy mala? O categorías del estilo, pues claramente se ve que otra vez, ¿no? Que a partir de 2008 hay un incremento del desempleo, en este caso son datos del Reino Unido, y con cierto decalaje temporal, que esto es muy interesante y pone sobre la mesa un aspecto fundamental que es que no todos los impactos en la salud de las crisis económicas los vamos a poder observar de inmediato, con cierto decalaje temporal, pero hay un empeoramiento paralelo, digamos, de la mala salud percibida en la población, ¿vale? A partir de 2008. Otros determinantes, determinantes de la salud como la nutrición, también parece que están deteriorándose y ahí tenéis, digamos, casos de malnutrición y número de personas usuarias de bancos de alimentos en Inglaterra, lo cual podría tener que ver, en este caso para datos del Estado español, en concreto de Andalucía, con ese ligero aumento de los nacimientos de bajo peso que observaron Sol Juárez y su equipo con datos del MNP en Andalucía, como os digo, ¿vale? Probablemente, no sé si tendrá algo que ver con malnutrición en madres o al menos podría ocurrir, ¿vale? Y algunos datos sobre salud reproductiva, bueno, que pueden ser de interés. ¿Qué está pasando con el número de criaturas por mujer? ¿Qué está pasando con la natalidad, digamos, en la barra azul y con la fecundidad, ¿vale? La barra roja. Pues bueno, veis claramente que hay un cambio de tendencia desde 2008 y se ha calculado, bueno, en este caso lo ha calculado Unai, aproximadamente, con referencia a lo que INE decía que debía ocurrir, se han perdido alrededor de... o han dejado de nacer, digamos, alrededor de 138.000 niños y niñas entre 2009 y 2003, ¿vale? Lo cual, pues, es un impacto importante. En todos los grupos de edad, a excepción de las mujeres a partir de 40 años, en las que, digamos, que la fecundidad no se ha reducido y la edad media, la maternidad, pues ya veis, a partir de 2008 también, sufre o hay como ese cambio de tendencia bastante claro, ¿no? De un retraso más marcado, digamos. Vale, cuando nos preguntamos, habéis visto cómo, en los datos que os mostraba, un poco describían el impacto de las crisis sobre el conjunto de la salud de la población, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando observamos qué es lo que las crisis están provocando en las desigualdades en salud, ¿vale? Desigualdades socioeconómicas, en este caso. Y cuatro datos sobre una revisión que realizamos hace poco sobre este tema. Básicamente, la conclusión es la misma que os decía antes. Todavía sabemos muy poco, sabemos todavía menos de la interacción entre diferentes ejes de desigualdad social, como género, nivel socioeconómico y otros, apenas nada. Y, bueno, tenemos la experiencia de crisis pasadas, ¿vale? Y en esto, pues, bueno, tenemos bastante información y os la resumo porque no es el tema central. La primera gran crisis, digamos, económica y política sobre la que tenemos datos del impacto en la salud es la crisis soviética de los años 90 y simplemente os pongo aquí una gráfica que resume un poco cuál fue su influencia en el incremento brutal de las desigualdades, en este caso, en la esperanza de vida por nivel educativo, ¿vale? Arriba tenéis a las mujeres y veis cómo y abajo tenéis a los hombres y veis cómo fueron aquellas personas, tanto hombres como mujeres, de niveles socioeconómicos superiores las que ganaron con el cambio, digamos, mientras que aquellas con nivel educativo elemental o sin estudios perdieron claramente esperanza de vida y en el caso de los hombres también aquellos con nivel educativo intermedio, ¿no? Con lo cual fue un cambio, digamos, de sistema que benefició claramente en términos de esperanza de vida a unas clases en concreto. Si nos vamos al sudeste asiático con la gran crisis esta financiera que ocurrió a lo largo de los años 90, bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que también el impacto en las desigualdades fue también bastante relevante, ¿vale? Probablemente no os digan nada a estas rayas, yo os las resumo, son datos sobre Japón y lo que vienen a explicarnos es que las desigualdades en mortalidad se venían reduciendo desde la década de los 50 y cómo a partir del comienzo de la crisis sufren un repunte tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Y aquí a mano derecha teníamos bueno, indicando básicamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en la crisis actual? Pues bueno, veis que el color es amarillo porque todavía no tenemos datos que indiquen en una misma dirección, digamos, ¿vale? En esta revisión que realizamos uno de los grandes digamos hallazgos que hicimos es que únicamente dos estudios de los ocho que incluimos, siete, incluían datos diferenciados para hombres y mujeres, ¿vale? Estudios que se autodefinían como orientados a describir desigualdades en salud, ¿vale? Únicamente estos dos tenían datos para hombres y mujeres y los resultados son diversos, ya veis, el efecto en dos casos parecía ser positivo en aspectos relacionados en un caso con la salud mental y en otro caso con la discapacidad pero con sus razones por detrás y en otros casos pues los efectos son como depende los grupos sociales, depende hombres y mujeres, depende la interacción con la clase social, los efectos diferentes, ¿vale? Y probablemente el único o la única gran excepción en términos de impacto de crisis en las desigualdades en salud que históricamente hemos vivido ha sido la crisis de los países nórdicos también en los años 90 en la que diferentes estudios describen como no hubo no hubo un aumento de las desigualdades en salud ni en hombres ni en mujeres a pesar de que fue una crisis que fue especialmente intensa por ejemplo en Finlandia y cómo en ello pudo tener que ver el fortalecimiento del estado de bienestar y de políticas de protección social que en aquellos años de crisis se pusieron en marcha en los países nórdicos, ¿vale? Esta es una hipótesis que como dato también se ha incluido en algunos estudios y efectivamente parece que tuvo que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues veis que claro, el papel que tienen las políticas públicas como os digo como es el caso digamos nórdico es importante porque digamos que distorsiona en el mejor de los sentidos pero distorsiona un poco el análisis que podemos hacer acerca del impacto de la crisis en la salud porque aquello sucede en el medio tanto sean políticas de recorte brutales o sean políticas de protección observamos impactos de crisis de un sentido o de otro también depende del tipo de intervención de los estados y de las políticas públicas pero en cualquier caso parece este es un estudio que es interesante porque demostró un poco o al menos con dos estudios caso digamos extremos España por un lado y Suecia por el otro tenéis la tasa de desempleo en rojo ¿vale? y los suicidios en el caso de los hombres en ambos casos veis como en el caso del estado español en un país con una protección por desempleo baja hay una clara relación una estrecha relación entre el desempleo y los suicidios ¿vale? mientras que en Suecia por ejemplo donde la protección por desempleo es mucho más elevada protege mucho más pues parece que el descenso digamos de los suicidios ocurre con independencia del ciclo o del tipo de momento en el que esté el desempleo ¿vale? Bueno Bueno pues la segunda parte de la presentación como ha comentado Amaya es la más complicada porque así como sabemos más de qué está pasando con la crisis de las desigualdades en salud el tema del género pues ha sido muy poco muy poco trabajado entonces hemos preparado la presentación de manera que sigamos un poco los pasos lógicos que nosotros seguimos para preparar esta presentación ¿no? y lo primero lo que nos planteamos bueno tenéis que hablar sobre las desigualdades de género en salud ¿qué impacto está teniendo? Vale pues para pensar ¿está afectando la crisis de las desigualdades de género en salud? Pues primero dijimos ¿está afectando la crisis a los determinantes de la desigualdad? Es decir ¿afecta la crisis a las cuestiones que determinan que la salud de los hombres y mujeres sea desigual? Claro dijimos vale ¿y qué es lo que hace que la salud de los hombres y mujeres sea desigual? ¿no? Lo primero que nos preguntamos y al final pues bueno empezamos por vale ¿pero qué son las desigualdades de género en salud? Entonces bueno pues resumiendo porque ya todos hemos visto las desigualdades de género en salud hablan un poco de esta de lo que tradicionalmente se ha llamado la paradoja ¿no? aquello de que las mujeres vivían más pero en peor salud una paradoja que se ha puesto en cuestión porque realmente pues lo que hacía homogenizar grupos y pues bueno en esto de las mujeres tienen peor salud pues trataba a todas las mujeres un poco igual como si en grupo fueran un grupo homogéneo esto lo paso un poco rápido porque bueno todos todos sabemos ¿no? hay diferentes esperanzas de vida al nacer veis seis años de ventaja de los hombres respecto a las mujeres y como esa esperanza de vida pues explica por cuestiones sociales ¿no? se habla de que solo únicamente la esperanza de vida puede estar determinada biológicamente estas diferencias entre hombres y mujeres en torno a dos años de dos a seis siete años pues tiene que ver como veremos más adelante pues con un sistema patriarcal que coloca a hombres y mujeres en condiciones diferentes para experimentar esto de de la mortalidad decíamos que una experiencia de vida mayor pero aposta de una peor salud como veis aquí esto es la buena salud percibida a diferentes edades y veis como en todas edades las mujeres tienen una salud peor que los hombres ¿no? una diferencia que aumenta con la edad tanto median con salud percibida como en problemas en problemas crónicos entonces como decía ¿no? a la hora de pensar si la crisis está afectando a estas desigualdades a la diferente experiencia vital y experiencia de mortalidad pues tenemos que plantearnos un poco qué es lo que determina que la salud de hombres y mujeres sea diferente ¿no? está claro que bueno siendo un poco simplistas y dividiendo en hombres y mujeres está claro que hay unas diferencias biológicas ¿no? que determinan unos riesgos diferentes no hablamos de una diferente esperanza de vida pues una parte de la experiencia de diferente de vida a esas diferencias biológicas pero está claro que hablamos de una diferente impacto a la estructura social básicamente este es el modelo que propuso la OMS para explicar las diferencias en salud ¿no? las desigualdades en salud y un poco aplicado desde el punto de vista del género hablaríamos de que hay unos determinantes estructurales ¿no? un sistema capitalista heteropatriarcal que determina pues unas políticas macroeconómicas un mercado de trabajo unas políticas de todo bienestar una cultura unos valores que hacen que diferentes ejércitos de desigualdad entre los que está el género tengan unas diferentes oportunidades de experimentar unos determinantes intermedios unos recursos materiales distintos unos hábitos de vida distintos una experiencia distinta con el sistema sanitario que provoca que hay unas desigualdades en salud generales y en el caso del género aquí hemos incluido la violencia como factor importante para entender las desigualdades en salud entre hombres y mujeres y la cuestión que no me no sé si la voy a hacer bien es intentar pensar vale si lo que determina las diferencias entre hombres y mujeres son esta parte de aquí estos determinantes intermedios que hablan de las condiciones materiales de los hábitos de vida de la violencia para ver si la crisis tiene o puede tener un efecto sobre las desigualdades de género habría que pensar si la crisis realmente está impactando de manera desigual en hombres y mujeres en esos recursos materiales en esos factores conductuales o en ese que hemos llamado violencia servicio de salud ¿no? porque lo primero que tenemos que tener en cuenta claro es que ese eje de desigualdad que llamamos género que aquí es un eje de desigualdad más pues interacciona con los demás ejes ¿no? veis que está la clase social la edad la etnia y lo primero que tenemos que tener en cuenta claro que la salud de hombres y mujeres es diferente también porque la posición que tienen hombres y mujeres en esos ejes de desigualdad es distinto ¿no? por ejemplo hablando de la clase social la clase social en el nivel de estudios pues es menor en el caso de las mujeres y como eso además interacciona es decir como aquí tenemos la experiencia de vida según el lugar de residencia de los barrios más ricos a más pobres veis del barrio 1 más rico al barrio 5 más pobre y como la diferencia en la experiencia de vida de hombres y mujeres es diferente según el lugar en el que las personas vivan es decir mientras que los hombres y mujeres que viven en los barrios más pobres de Euskadi en el 20% de barrios más pobres tienen una diferencia de 8 con 4 años la diferencia es dos años menor en los barrios más ricos es decir como esa ¿no? esa intersección entre el género y la clase social genera también que las diferencias sean mayores en el impacto que tiene ese sistema patriarcal ¿no? que es el responsable de esta diferente esperanza de vida en hombres y mujeres no lo mismo hablamos con las condiciones de empleo y trabajo ¿no? hay muchos estudios bueno aquí vosotros sabéis mucho más de esto pero hay muchos estudios que demuestran primero la diferente posición que hombres y mujeres tienen en el mercado de trabajo y las condiciones de trabajo y de empleo y muchos estudios que demuestran el impacto que esas condiciones de empleo tienen sobre la salud entonces si las mujeres ocupan condiciones de trabajo peores lógicamente eso impactará sobre su salud y eso explica gran parte o explica una parte las desigualdades de género en salud lo mismo con el trabajo doméstico y de cuidados aquí tenéis la frecuencia de realización de tareas domésticas veis como las mujeres bueno lo que ya sabemos como el porcentaje de mujeres que siempre realizan las tareas domésticas es mucho mayor que los hombres y el porcentaje de hombres que no realizan nunca es mayor que las mujeres lo mismo con los cuidados estas son las olas de cuidado y trabajo doméstico veis en verde las mujeres y en azul los hombres y veis como vemos aquí otra vez la interacción entre el género y la clase social veis como las mujeres siempre tienen o siempre dedican más sobre el trabajo doméstico pero la diferencia entre los hombres y mujeres de clase 1 es mucho menor que la diferencia entre los hombres y mujeres de clase 5 veis aquí el gradiente que supone pasar de una clase 1 2, 3, 4, 5 que casi no tiene impacto en el caso de los hombres bueno también porque la magnitud está más pequeña en toda la escala pues es más pequeña pero bueno igual si hacemos más grande tendría un poco más y claro si la distribución del trabajo doméstico y de cuidados es diferente entre los hombres y mujeres y el trabajo doméstico tiene un impacto sobre la salud lógicamente una parte de la desigualdad en el estado de salud se deberá a esta desigual distribución aquí os he puesto esto que hicimos hace mucho tiempo pero bueno como yo le tengo mucho cariño veis aquí lo que hacíamos era comparar las mujeres trabajadoras según el reparto de trabajo en su casa y veis como pasar de tener un reparto igualitario más o menos a un reparto muy desigual supone que la probabilidad de tener mala salud se multiplica por 1,5 es decir sea un 56% más alta independientemente de la clave social el nivel de estudios o la falta de apoyo social entonces claro ahí tenéis una de las razones de esa desigual distribución de la salud lo mismo con los ingresos y la situación socioeconómica aquí tenemos el salario mensual por hogar según el sexo de la persona y veis como las mujeres acumulan más en los salarios más bajos hasta mil euros y los hombres más en los salarios más altos y claro como eso tiene efecto en la salud veis aquí esto es el porcentaje de personas con buena salud según se autoclasifican como una familia pobre por debajo de la media por encima de la media una familia rica veis el impacto que tiene sobre la salud veis como la salud mejora a medida que pasa de ser pobre a por debajo a la media por encima y ya si eres rico o si te auto percibes como rico ya pues tu salud es mucho mejor y veis como aunque la salud es siempre peor en el caso de las mujeres veis como claro tiene sentido si ser rico te hace tener mejor salud y ser pobre te hace ser menos rica pues claro gran parte de por qué las mujeres tienen peor salud se explica por qué son más pobres lo mismo con el salario fijaros el gradiente que hay con el salario no como a medida que vas cobrando un poco más tu salud va mejorando y fijaros a veces cuando ponemos estos gráficos que se han entancado el gradiente parece que nos los inventamos pero no son reales son es la situación en el país las que en el 2013 y veis como ganar menos de mil euros a ganar más de tres mil quinientos que tampoco estamos hablando de los más ricos ni de los más pobres a ver lo de ganar hasta mil euros hoy en día ya es casi hay mucha gente que se percibe como rica así pero veis que el impacto que tiene tres mil quinientos pues tampoco es mucho por arriba la distribución va hasta aquí ¿no? y bueno lo mismo las conductas que ese sistema macro nos hace tener a hombres y mujeres distintas también explica en este caso explica la mayor mortalidad de los hombres es como que las causas que provocan peor salud se distribuyen más desigualmente en mujeres y las causas que provocan más mortalidad fumar beber afectan más a los hombres aquí tenéis por ejemplo fumar, beber mortalidad por causas externas en jóvenes fijaros eso de ser hombre ser joven y tener que hacer determinadas cosas pues fijaros la mortalidad que supone en hombres respecto a la que se pone en mujeres y esto supone que los hombres tengamos esos siete años o seis de esperanza distinta en el caso de de Euskadi y bueno el servicio de salud pues no voy a hablar mucho porque si no me voy a enrollar pero no, ya conocéis todas el diferente impacto que tiene el impacto que tiene la salud esos sesgos de la atención sanitaria fruto de una ciencia ¿no? pues que ya sabéis ¿no? pues todo aquello de el trato desigual que se da a las mujeres sin ser conscientes los ¿no? porque esto cuando lo cuentas en gente sanitaria te dice no, no, no yo cuando viene en la urgencia les trato igual a todos a pobres, a ricos a mujeres, a hombres ¿no? pero bueno como los factores ¿no? la propia perfección de la salud la supeditación de la salud de la familia a la propia pues hace ¿no? pues que en esta causa que fue muy estudiada y que ha sido como el ejemplo clásico del desigual el infarto en miocardia del desigual acceso de hombres y mujeres pues explica también gran parte de estas diferencias y explica también las diferencias en contra de los hombres ¿no? esto es unos datos que os he traído de esto es el cribado de colon que se hace en Euskadi ¿no? ya sabéis que pues si tienes entre 50 y bueno 50 y 69 te lleva una carta a casa ¿no? un cribado de colon pues que tienes que llevar a tu ambulatorio pues una muestra de heces ¿no? para y luego se te la miran y si es positivo se hace una cronoscopia claro imaginaos esto lo que supone en la en la identidad masculina fuerte ¿no? primero el contacto del sistema sanitario que nos cuesta más porque nos cuesta más admitir que podemos estar enfermos y bueno ya se está relacionado con que me pueden meter algo por el ano y con heces ¿no? pues fijaros esto es la tasa de participación del cribado en mujeres y en hombres y veis como en todas las edades las mujeres participan más en el cribado de los hombres a pesar de que veis en la segunda tabla la tasa es mayor en hombres que en mujeres es decir es mejor es más efectivo en el caso de los hombres es decir vale más la prueba en el caso de los hombres que en las mujeres pero los hombres acudimos por bastante menos a pesar de que se hagan esfuerzos en que los hombres vayan y todo esto va explicando pues ese diferente patrón entre hombres y mujeres entonces ahora lo que cabe pensar vale tenemos claro que hay desigualdades ¿qué tipos son? ¿qué la determina? lo siguiente es pensar ¿cómo impactará crisis en estos determinantes? y aquí es donde bueno pues ¿qué podemos y esto lo pasa así? ¿qué podemos esperar de la crisis? ¿no? ¿qué ha pasado en otras crisis en las desigualdades de género en las condiciones de trabajo en las condiciones de empleo en las condiciones de vida ¿no? pues parece que la experiencia de otras crisis nos dice que las crisis suponen un aumento del del trabajo remunerado de las mujeres una mayor actividad de las mujeres ¿no? esto no está muy claro porque hay hipótesis que dicen que bueno pues que las mujeres son ese ejército de reserva que se utiliza más en momentos de bonanza económica y menos en los de crisis pero sin embargo hay teorías que dicen que no que las mujeres salen más al no estaba ¿no? salen más al mercado de trabajo pues bueno como decía aunque parece que la tendencia es a creer que la crisis supone una mayor actividad una mayor participación en el mercado laboral de las mujeres pues bueno hay teorías que que dicen que sí hay teorías que dicen que bueno que no es tan claro pero lo que nos interesa es que hay una hipótesis que habla de que bueno pues cuando las cosas empiezan a ir mal y la gente empieza a perder su trabajo sobre todo los hombres empiezan a perder el trabajo hay hogares en los que las mujeres salen al mercado laboral mujeres tradicionalmente no activas salen al mercado laboral pues a intentar ¿no? tener un sueldo y que sobre todo salen al mercado laboral en condiciones muy malas de precariedad y que eso puede tener un impacto o puede ser una parte del impacto que la crisis tenga en las sociedades de género lo que sí parece más descrito es que sí supone una mayor intensificación del trabajo de cuidados lógicamente cuando las crisis afectan sobre todo como la nuestra a partir del 2010 afecta sobre todo al estado de bienestar esa parte que hacía el estado que hacía recuperar al estado pues vuelve otra vez a los hogares y vuelve principalmente a las mujeres ¿no? también hablan de que supone un aumento del subempleo de la temporalidad y en general que las crisis suponen un aumento o un deterioro mayor de las condiciones de vida de las mujeres que de los hombres no solo que suponen un impacto mayor sino que encima los hombres se recuperan antes de los efectos de la crisis que de las mujeres esto es lo que la teoría lo que la revisión de las crisis nos hablan y lo que también nos hablan un poco los estudios sobre esta crisis en otros lugares entonces pues viendo lo que pasa en el estado pues bueno lo primero que sorprende es que la actividad o que la crisis no está teniendo un impacto tan grande en la participación en la actividad de hombres y mujeres actividad aquí sabéis que comprende tanto a trabajadores como a parados veis que los hombres si bajan un poco su actividad pero veis que las mujeres siguen una tendencia que viene desde más atrás a un aumento de su actividad y que no parece que la actividad aumente pues significativamente en mujeres si que parece que estos son datos para es un estudio bueno de la encuesta de condiciones de vida de aquí de Cataluña que lo que si parece es que fijaros ahí el cuadro rojo lo que remarca es el porcentaje de parejas en la que la mujer es la sustentadora principal del hogar sustentadora económica del hogar y bueno un poco si parece que hay una tendencia sobre todo en Cataluña a que la crisis haya supuesto que el número de hogares encabezado económicamente por una mujer sea un poco superior en las personas que viven en pareja lo que si nos puede estar hablando de esto que hablábamos de que pasa cuando el hombre pierde el trabajo y la mujer tiene que salir fuera mujeres tradicionalmente no activas a intentar convertirse en la ganadora de pan veis que es un impacto muy pequeño pero bueno puede ser un impacto en grupos especialmente vulnerables con el desempleo pues vemos que la tendencia es un poco contraria que nuestra crisis es una crisis muy marcada en el sector de la construcción y sobre todo en el sector industrial un empleo muy masculino y veis como la crisis ha supuesto que las tasas de hombres y mujeres que eran la tasa de paro de los hombres era más baja que la de las mujeres y la crisis lo que supone es que esas tasas se igualen porque el paro tiene un mayor impacto en los hombres pero lo que si vemos es que la salida de la crisis que veis aquí o las últimas etapas de esta ralentización del crecimiento del paro parece que si que los hombres están experimentando ese descenso del paro antes que las mujeres pero no se ve en el caso de los jóvenes y no se ve tan claro como se ve en el resto de Europa veis que en el resto de Europa la parte azul de hombres si está bajando más rápido que la de las mujeres que puede ser pues bueno un futuro próximo en el caso del subempleo es decir de las personas que trabajarían más horas de las que trabajan veis que la crisis tiene un impacto en el subempleo pero nuevamente en contra un poco de lo que esperábamos encontrar el subempleo tiene un mayor impacto en hombres que está teniendo un mayor impacto en hombres que en mujeres veis que la diferencia ¿no? el subempleo en mujeres es mayor ya era mayor antes pero veis que las diferentes están haciendo más pequeñas en vez de agrandando se ve la línea el ratio que es la línea verde esta de aquí y la temporalidad pues un poco no se ve un impacto diferencial en hombres y mujeres veis que esto es la evolución de los contratos indefinidos y los contratos temporales no de los nuevos contratos ¿no? sino de los contratos que todo el mercado laboral claro no sube la temporalidad porque la crisis ha tenido un mayor efecto en los trabajos temporales y te desaparecen más trabajos temporales entonces vemos que aquí no hay un impacto diferente en hombres y mujeres y donde si vemos un impacto un poco distinto es en el caso de la brecha salarial veis como la parte nuevamente el ratio esto es la diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres ¿no? en esta escala de aquí divido hombres entre mujeres y veis como una brecha de género en el salario que se iba reduciendo la crisis que supone un cambio de tendencia claro y un aumento en las desigualdades entre hombres y mujeres principalmente como veremos aquí también en el caso de la pobreza un aumento veis que la pobreza también nuevamente un poco contraditutivamente lo que esperábamos encontrar teniendo en cuenta lo que se había escrito para otras crisis esta crisis parece que no tiene un impacto mayor o tiene un impacto mayor en la pobreza en hombres que en mujeres la línea de los hombres que siempre estaba situada por debajo veis como en el 2008 tiene un mayor aumento y en el 2012 en el 2013 ya es mayor que en el caso de las mujeres hombre podemos confiar del INE que bueno igual algún día hay que hacerlo pero no sé sí que es sorprendente que no estemos viendo esto aunque el aumento de la pobreza se da en todos los grupos de edad salvo en el caso de los mayores fijaros en los 65 años en hombres y mujeres sobre todo en el caso de las mujeres cómo están reduciendo sus tasas de pobreza lo cual tiene que ver pues bueno un poco con con la fuente del salario de estas personas las pensiones y con con el emperamiento de las demás de los demás grupos de edad visto de otra manera y centrándonos un poco también en los cuidados aquí lo que hemos cogido es datos solo para la CAE y en esto es el tiempo el tiempo que dedican las personas a hacer determinadas actividades ¿no? trabajo y formación trabajos domésticos y cuidados a personas del hogar vemos como en consonante con lo que veíamos antes la crisis parece tener un mayor impacto en el trabajo remunerado en el caso de los hombres que desciende más hombre también es verdad que claro no tenemos que fijaros en la diferencia que hay entre el 2008 y 2013 porque claro las mujeres se supone que en el 2013 tendrían que estar pues aquí ¿no? pero veis la pérdida que supone en el tiempo en el tiempo dedicado al trabajo remunerado por la mayor actividad la menor actividad laboral y que parece que en el impacto es mayor en el caso de los hombres pero lo que nos sorprende aún más es el impacto o el cambio en el uso del tiempo que se está teniendo en los cuidados ¿no? porque tenemos a pensar que sobre todo estos datos del 2013 desde el año 93 tenemos a pensar que bueno que las teorías decían que que bueno que ese mayor ese mayor debilitamiento de nuestro ya débil estado de bienestar supondría una mayor carga de cuidados para los hogares y pues lógicamente para las mujeres y veis que en el cuidado de niños pues el tiempo dedicado es menor este es el tiempo que dedican dedicamos todos de media aunque no dediques nada de tiempo ¿no? eso puede verse al deseso de la natalidad pero tampoco tanto porque en Los Cádiz no han descendido casi la natalidad pero veis que en el cuidado de personas mayores en los hombres pues bueno hacen poquito pero en el 2013 hacen lo mismo que hacían en el 2008 y las mujeres sin embargo hacen ligeramente menos tanto si dividimos el tiempo total entre todos los ciudadanos como si dividimos el tiempo total entre los que cuidan ¿no? esto es cuánto dedica una persona que cuida al menos un minuto a cuidar a un niño quitando hemos quitado los juegos y así porque no y a los adultos veis como también 2013 supone un menor tiempo de cuidados que 2008 en contra un poco de lo que de lo que esperábamos encontrar y lo mismo en consonancia estos son datos de España y estos son las personas que tienen un trabajo a tiempo parcial y que afirman que el motivo de tener un trabajo son personas jóvenes que afirman que tienen un trabajo a tiempo parcial porque no pueden costearse o no pueden costear un sistema para tener un cuidado de sus hijos ¿no? vamos que están trabajando a tiempo parcial porque tienen que tener cuidado de sus hijos porque no tienen dinero para llevarles a una guardería o para contratar a una persona y veis como en contra de lo que podemos esperar ¿no? pues el 2008 supone un descenso del porcentaje de personas que afirman que esa es la razón para tener un trabajo parcial que bueno puede ser porque el perfil del trabajo a tiempo parcial puede estar cambiando pero bueno en cualquier caso nos parece que la crisis esté teniendo un efecto sobre esto entonces teniendo en cuenta todo esto luego pasamos a pensar vale pues vamos a ver que está pasando con los estudios de género en salud ¿no? y vamos a hacer cuatro apartados la salud percibida la mortalidad la salud mental y la violencia de género ¿qué vemos en la salud percibida en el caso de Euskadi? pues que vemos que las igualdades de género se están reduciendo si en el año 2003 al 2006 se puso un aumento a ver este gráfico no significa más que cuánto es dividir hombres entre mujeres cuánto mejor es la salud de hombres que la de mujeres si estamos en el 1 aquí en la base quiere decir que son iguales si estamos en el 1 1,6 quiere decir que la salud de los hombres es un 60% mejor que la de las mujeres y veis que las desigualdades parecían aumentar de 2003 a 2006 y en el 2012 parece estar reduciendo es decir parece que la mayor la mejor salud de los hombres es menor en el 2012 que lo que pasaba en el 2006 es decir que la salud de los hombres está mejorando menos que la de las mujeres en mortalidad lo mismo el 1 significa que todos moriríamos igual y más del 1 quiere decir que alguien se muere más en este caso como es mortalidad y los hombres se mueren más pues también el 2,5 que vemos aquí si estamos aquí en este 4 significa que la tasa de mortalidad de los hombres es 4 veces más que la de las mujeres ¿qué vemos en este gráfico? que parece que la tendencia es a reducción de esas desigualdades porque parece ser que las mujeres se están incorporando a modelos más masculinos de fumar de conducir peor de conducir más ¿no? pero aunque parece que la tendencia es a reducción parece que la crisis ha supuesto una aceleración de esa reducción veis en jóvenes ¿no? veis como la línea verde se sitúa por debajo y como el cambio de la amarilla que es 2004 al azúcar 2008 el cambio al 2012 supone un cambio mayor es decir que eso de que la crisis está haciendo que los hombres nos reduzcamos un poco esa brecha que había entre hombres y mujeres en gran parte lógicamente por causas externas aquí tenéis las muertes por no las lesiones ocupacionales y veis como en azul tenéis el paro y veis como lógicamente el paro ha supuesto que disminuye los accidentes ocupacionales ¿por qué disminuyen? pues lógicamente por una parte porque hay menos gente trabajando pero por otra porque parece que hay un efecto selección y la gente que se queda trabajando pues es lógicamente la gente que lleva más tiempo trabajando la gente más experimentada y que eso provoca un descenso de las lesiones ocupacionales espero que luego no me digáis que no pero bueno esto no es mío lo estudia así que si no lo criticamos a él pero veis que el efecto es claro y es claro el efecto y sobre todo es claro que esa reducción es mayor en hombres que en mujeres tanto en términos absolutos veis como se pasaba de 700.000 629.000 en 2006 723.000 en 2007 a 600.000 en 2008 a 450.000 en 2009 y es menor que el descenso en mujeres en total y también en lo que en la incidencia en los casos por trabajador o trabajadora es decir no solo tiene menos lesiones sino que también parece que las lesiones por trabajador son menores es menor la reducción ¿veis no? aunque sigue siendo más alta pero es menor y lo mismo si vemos los accidentes de tráfico ¿no? veis 2003-2012 como la mortalidad por accidentes de tráfico está reduciéndose verdes hombres y como en 2008 parece que supone un poco la aceleración de ese descenso ¿no? un poco si ponemos un poco si veis que la tasa ya venía descendiendo pero parece que desciende más a partir de 2008 aunque en los últimos años parece que se está ralentizando un poco porque bueno puede ser que la crisis hace que conduzcamos menos que por eso tengamos menos accidentes pero la crisis también provoca que el parque automovilístico sea más viejo y que el cuidado de las carreteras pues sea menor y que eso a la larga haga que el descenso de la mortalidad pues sea menor pero lo importante es que veis que el descenso en hombres es mayor que el descenso en mujeres veis la parte verde hombres y la parte gris mujeres ¿qué puedo explicar esto? pues bueno que el descenso en la mortalidad en los accidentes en mujeres sea menor porque cada vez estén más mujeres incorporándose a eso de ser convictora ¿no? vale bueno pues vamos a ver algunos datos relativos a la salud mental salud mental suicidios y violencia y violencia de la pareja ¿vale? algunos de ellos son producidos digamos por nosotros en lo que venimos haciendo este tiempo este último tiempo y algunos otros son revisión de lo que otras personas ya están publicando al respecto ¿vale? entonces acerca de la salud mental ¿qué es lo que sabemos? la salud mental es uno de esos indicadores de salud que como que de manera más inmediata esperamos ver sus efectos esperamos ver los efectos de la crisis sobre el mismo ¿por qué? pues porque es un indicador digamos muy sensible a cambios porque está muy mediado por aspectos relacionados con el aumento así inmediato de depresión ansiedad relacionado con cambios económicos bruscos ¿no? entonces hay bastante evidencia ya probablemente es de lo que más haya o de lo que más esté habiendo acerca de cómo impacta la recesión económica en la salud ¿no? entonces si os acordáis antes os enseñaba cuál era el impacto general en el conjunto de la población con datos de Inglaterra y tenéis marcada la zona en gris la época de la crisis digamos os decía que se veía un cierto repunte de la mala salud percibida pero veis como la misma autora dice que el aumento solo se produce en hombres ¿vale? y no en mujeres en hombres además este aumento se explica por el incremento que ha habido en el desempleo ¿vale? si venimos a España no solo es que la mala salud percibida medida de otra manera en este caso pero no solo es que la mala salud la mala salud mental eso es se incremente en hombres sino que no es que quiero decir no es que en las mujeres no se observe un cambio claro sino que en las mujeres mejora ¿vale? y nuevamente parece ser que es el aumento del desempleo es decir cuando ajustamos cuando ellos han ajustado este modelo por el nivel de desempleo por el incremento del desempleo la relación que existía del cambio año a año entre 2006 y 2012 del aumento de la mala salud mental desaparece ¿vale? nuevamente parece que el desempleo y el incremento del desempleo es un aspecto que que está explicando al menos en parte o en buena parte el aumento de la mala salud en los hombres ¿vale? ¿qué sabemos en Euskadi? pues en esta gráfica o en esta figura podéis ver por una parte en líneas punteadas la evolución del desempleo ¿vale? un claro descenso hasta 2008 y un repunte no a niveles tan elevados como en el conjunto del Estado pero sí alrededor de un 15% hasta 2014 bueno en este caso hasta 2013 ¿y qué es lo que ocurre con la mala salud mental que está representada en la línea continua morado, mujeres rojo, hombres bueno pues podéis ver que en el caso de los hombres la mala salud mental mejoró hasta 2007 y corrió digamos en paralelo con el desempleo y a partir de 2007 y hasta 2013 observamos un digamos un cambio de tendencia ¿vale? que debido a la escala parece que no es tan relevante pero bueno sí que supone un cambio un incremento importante ¿qué pasa en las mujeres? pues que en contra de lo que veíamos para el caso del Estado español sí que se observa un empeoramiento de la mala salud mental pero ya la veníamos observando desde 2002 ¿vale? con lo cual la relación con el cambio en el desempleo pues parece no ser tan evidente como en el caso de los hombres de hecho cuando dividimos a la población según situación laboral tenéis a la izquierda a los hombres de 16 a 64 años en edad activa y a las mujeres a mano derecha vemos que en ellos el deterioro de la salud mental se limitó a la población desempleada veis la barrita verde como empeora como se incrementa de 2007 a 2013 en el caso solo de la población desempleada mientras que en el caso de las mujeres el aumento de la mala salud mental se produjo entre las desempleadas pero ya se venía produciendo desde 2002 ¿vale? y existen otros grupos como el de las empleadas como el de las mujeres ocupadas que muy levemente parece que al menos no mantienen la tendencia que venía manteniéndose anteriormente y en el caso de los hombres veis como desciende muy levemente y el caso de las mujeres estudiantes que también parece que estamos observando y esto en conjunto tanto en hombres como en mujeres ¿qué está ocurriendo con la población estudiante y cuáles son sus expectativas ante lo que en época de crisis pueden esperar como eso puede repercutir en su salud mental ¿vale? si lo vemos de manera un poco más bueno no sé si igual compleja utilizando riesgos relativos para calcular hasta qué punto ese cambio de tendencia que veíamos sobre todo en hombres realmente estadísticamente podemos estar seguras de qué ocurre pues tenéis como diferentes modelos esto es muy sencillo ¿no? veis estos son los diferentes años y veis como efectivamente el cambio del año 2007 al 2013 pues es relevante ¿vale? y es estadísticamente significativo y un 44% más de riesgo de mala salud mental entre los hombres en época de crisis comparado con época de precrisis en el caso de las mujeres este aumento es más pequeñito pero bueno también algo se observa como ya lo veíamos ¿vale? un poquito un poquito menos del 20% ¿vale? de aumento del riesgo pero una cosa relevante que diferencia un poco los resultados que veíamos de los casos inglés y del caso español es que cuando nosotras tenemos en cuenta la influencia del desempleo es verdad que explica algo ahí se reduce digamos el riesgo de mala salud mental en los hombres hasta un 27% hombre es un tema pero seguimos viendo que el cambio entre un año y otro ajustando por desempleo sigue siendo estadísticamente significativo ¿vale? en el caso de las mujeres prácticamente no tiene efecto entonces esto quiere decir que en nuestro caso en el caso de la CAP el desempleo puede explicar en parte algo pero la mala salud mental en los hombres sigue existiendo independientemente de lo que ha cambiado el desempleo digamos ¿vale? y cuando hacemos un análisis digamos integrado tratando de hacer un poco este análisis conjunto clase social género lo que vemos es que las desigualdades socioeconómicas en época de crisis en la salud mental empeoran claramente en hombres ¿vale? con un cambio significativo no os da igual pero veis como el cambio es a rojo lo cual indica que mal mientras que en el caso de las mujeres esas desigualdades que si existen aunque no haya habido un empeoramiento claramente debido a la crisis si existía ya desde el año 97 desigualdades por clase social estas digamos que no han evolucionado a peor o que al menos no estamos seguras de que lo hayan hecho veis que los colores son variados depende la medida que utilicemos con lo cual pues bueno no estamos seguras de lo que está pasando con las desigualdades en la salud mental en ellas ¿sí? y los suicidios ¿qué está pasando con los suicidios? bueno pues veréis que no está tan claro lo que está ocurriendo con los suicidios en términos generales y en términos de género tampoco estos son datos que comparan han comparado 54 países en época precrisis hasta 2010 ¿vale? si que veis que en la mayor parte de las ocasiones en los hombres digamos se describe un aumento del riesgo un exceso de suicidios que no ocurre de manera tan evidente en el caso de las mujeres en las que o no ocurre nada no hay cambios o puede ocurrir también en color verde que los suicidios hayan disminuido ¿vale? con la excepción de los países del este de Europa en los que sí que parece haber un patrón bastante generalizado tanto en hombres como en mujeres de digamos empeoramiento de la tasa de suicidios a partir de 2008 ¿vale? comparando lo que ocurría con anterioridad la tendencia que veníamos observando 2000-2007 con lo que ha ocurrido posteriormente ¿vale? estos datos también son muy discutibles porque en función de donde pongamos el límite a partir del cual calculamos que es lo que debería de suceder si en vez de 2000 yo estiro hasta el 95 pues resulta que quizás debería esperar que ocurrieran muchos menos suicidios o más todo tiene su cara y su cara B ¿vale? y esto pues es así claro con datos de Italia sí que un tema que parece repetirse en otros estudios es que son los hombres en edad laboral de 25 a 64 años en el único grupo social en el que realmente si los datos anteriores los hubiéramos desagregado por grupos de edad hubiéramos visto que es en este grupo en el que podemos observar un cambio de tendencia en las tasas de suicidio mientras que en el resto de grupos tanto hombres como mujeres más jóvenes y mayores la tendencia es descendente ¿vale? lo mismo se observa en el caso inglés ¿vale? con un tanto en hombres como en mujeres con un digamos recorrido paralelo del desempleo que lo tenéis puesto en azul y la tasa de suicidios pero sin embargo nuevamente ocurre que el efecto digamos la correlación es más clara en hombres y por ser más clara en hombres los autores afirman que digamos que el desempleo es un factor que explica más la evolución negativa de los suicidios en ellos que en ellos ¿vale? si nos acercamos un poco más y vemos lo que está ocurriendo en el estado pues parece ser que al menos no tenemos una evidencia clara de que los suicidios estén aumentando en contra de lo que mediáticamente venimos observando es cierto también que nuevamente depende de qué periodo de referencia cojamos en qué grupos de edad nos estemos fijando en qué comunidad autónoma realicemos el estudio en la última reunión que tuvimos bueno digamos el último congreso que fue ahora hace un par de semanas en la mesa de crisis y salud que se expusieron muchos resultados de suicidio los resultados eran muy variopintos ¿vale? salías de allí sin saber realmente qué está pasando con los suicidios de manera agregada en el conjunto del estado parece que al menos en este caso hasta 2011 no podemos hablar de que haya habido un incremento claro significativo digamos con seguridad de los suicidios ¿vale? si en cambio y esto es un tema muy interesante que han trabajado en Andalucía si en cambio de los intentos de suicidio y como tal los intentos de suicidio es un indicador digamos del deterioro de la salud mental bastante evidente ¿vale? son datos que los recopilaron digamos a partir de las llamadas realizadas al 112 Andaluz aquí también hay 112 ¿no? bueno como llamadas de emergencia no sé a qué número se llama pero las llamadas de emergencia claro hay muchos suicidios que no pasan muchos intentos de suicidio que no pasan por la llamada al 112 ¿vale? pero ellos intentaron hacer una aproximación a esta realidad muchas veces digamos que los intentos no se consuman que no veamos una tendencia ascendente en la tasa de suicidios no quiere decir que por detrás no haya una problemática que probablemente como ellos muestran si esté digamos incrementándose de manera relevante ¿vale? nuevamente el desempleo si es relevante en el caso de los hombres para explicar esta tendencia ascendente y no en el caso de las mujeres ¿vale? luego hablaremos un poco de esto de qué significa esto de por qué se comporta digamos el empeoramiento del desempleo diferente en hombres y mujeres que esto esté relacionado con roles todavía muy digamos diferenciados en unos y otros ¿vale? y queríamos mostraros algunos datos basados en un trabajo realizado desde la Universidad de Alicante que además como sabemos que sois muy expertas en este tema pues bueno así para compartir son nada cuatro o cinco diapositivas pero que cuando lo escuchamos nos pareció interesante y bueno pues lo traemos además tiene un enfoque de pre-crisis crisis bastante claro que tampoco abunda ¿vale? Carmen Vives Casés fue la autora de estos datos y la presentación la hizo en Cádiz este mayo ¿vale? mostró datos relativos bueno a diferentes temas ¿vale? aquí tenéis homicidios a mujeres homicidios en términos generales y aquel porcentaje de homicidios a mujeres relacionados con la violencia al compañero íntimo ¿vale? a partir de 2008 lo tenéis marcado en gris y veis como a partir de 2009 al menos parece que hay cierto descenso en cualquier caso no hay ningún aumento del porcentaje digamos de estos casos relacionados con la violencia de género ¿vale? lo vamos mostrando y luego vamos viendo qué hipótesis puede haber detrás de ellos de estos datos sin embargo sí que hay un incremento de 2006 a 2011 claro a partir de los datos de la macroencuesta del Instituto de la Mujer de la prevalencia la frecuencia digamos de la violencia del compañero íntimo ¿vale? llegando a niveles de finales de la década de los 90 cuando observamos las tasas tasas de denuncias nuevamente abajo tenéis la evolución de la tasa de desempleo ¿vale? porque una también de sus hipótesis digamos de trabajo de su grupo es ver hasta qué punto el aumento del desempleo y el aumento diferencial del desempleo en hombres y mujeres puede explicar la evolución que se observa en la violencia contra las mujeres en este caso del compañero íntimo ¿no? entonces las tasas de denuncias sufren una ligera bajada ¿sí? y las tasas de feminicidio con alguna pequeña variación también sobre todo a partir de 2010 ¿vale? ¿esto tiene alguna relación con el comportamiento diferencial digamos del desempleo por comunidades autónomas y estos mismos datos de denuncias y feminicidios por comunidades autónomas? pues bueno al parecer hay cierta relación sobre todo con el desempleo masculino lo tenéis a mano izquierda ¿vale? en este caso tasa de denuncias no tanto con el desempleo de las mujeres que tiene una correlación bastante baja ¿vale? lo mismo ocurre con la tasa de feminicidios en mujeres lo tenéis y el desempleo masculino a la izquierda y el desempleo femenino a la derecha nuevamente parece que está más correlacionado con lo que ocurre con el desempleo en los hombres ¿vale? ella misma cuando expuso los datos bueno un poco le pasó esto ¿no? el estar exponiendo cuestiones que podían parecer a priori contraintuitivas ¿no? y ella lanzó al menos dos hipótesis ¿no? que luego se debatieron y tuvieron sus matices y creo que fueron interesantes una de ellas fue la evolución de los divorcios y como la época según la evidencia la época que transcurre alrededor de la decisión del divorcio es una época de gran riesgo para las mujeres de sufrir violencia y feminicidio y como la contención que ha habido del divorcio a partir de 2008 en el Estado puede estar invisibilizando un problema que sigue ahí pero que no se hace visible porque aquello lo esté como conteniendo digamos esto era una de las primeras o una de las hipótesis que ella manejaba y la segunda de ellas tenía que ver con el diferente comportamiento de la mortalidad por violencia del compañero íntimo según el país de origen ¿vale? las mujeres inmigrantes desde 2004 pero efectivamente desde 2008 parece que la caída es mayor es bastante diferente a las tasas digamos sostenidas en el tiempo de las mujeres autóctonas y como ello podía tener que ver según lo que luego también se habló y con que bueno pues probablemente estén retornando mujeres que quizás no estuvieran tan asentadas en el mercado laboral con quizás relaciones de poder más asimétricas dentro del hogar que estuvieran retornando por tener condiciones digamos de vida y de trabajo menos adecuadas y que sin embargo en el Estado se estuvieran quedando mujeres con una capacidad mayor de negociación con una relación de poder más asimétrica en el hogar y que ello estuviera haciendo que la tasa disminuya y que por tanto el conjunto de la tasa a nivel agregado digamos también disminuya ¿vale? y llegamos al final unas últimas reflexiones para abrir un poco el debate ¿vale? que no es más que recapitular un poco lo que os hemos contado pues primero que todavía veis hombre se sabrá más de lo que os estamos contando seguro porque no podemos alcanzar a todo pero sí es cierto que se sabe poco en torno al efecto de la crisis sobre las desigualdades de género en salud particularmente se sabe poco es cierto que el tema es complejo porque la relación entre las crisis cómo afectan las crisis a la desigualdad social y cómo la desigualdad social afecta a la salud es compleja esto no es ABC esto no es una cadena causal clara ¿vale? y de hecho nos preguntamos pues por qué no estamos observando lo que esperábamos en alguno de los puntos sí que es verdad que en otros sí pero en algunos puntos no uno de los grandes probablemente vacíos de conocimiento que tengamos tenga que ver con que no estemos siendo capaces de analizar en su totalidad el efecto de la crisis por unas medidas duras epidemiológicas cuantitativas que estamos utilizando sí esto por una parte seguro que todo un conjunto de malestares sin vivires dolencias varias etcétera etcétera muy ligadas a la experiencia vital diaria y que no se recogen cuando nosotros a través de una escala de cinco ítems estamos recogiendo la salud mental se está produciendo esto no cabe duda ¿vale? y otro aspecto muy importante es la falta de perspectiva temporal todavía no vamos a poder identificar efectos a medio y largo plazo que otras crisis pasadas ya han dicho o ya nos indican que pueden suceder en un plazo de 20 y hasta 30 años ¿vale? y menos en mortalidad es como si esperáramos digamos observar el efecto del consumo de tabaco en el cáncer de pulmón en un periodo de siete años pues es imposible sin embargo hay como mucha no sé si la palabra es tensión pero hay como muchas ganas de sacar datos en un y otro sentido y muchas veces yo creo que tenemos que ser un poco más no sé sensatos y sensatas en el sentido de dar tiempo al tiempo para que haya cosas que emerjan y otras que igual no emergen nunca ¿vale? y un aspecto importante que no se hace mucho porque es complejo y dificulta muchas veces los análisis necesitamos también marcos conceptuales más complejos es que muchas veces trabajamos los ejes de desigualdad de manera paralela y no integrados y yo creo que así nos perdemos parte de la película ¿vale? y aquí muchos de los datos que os hemos presentado tanto producidos por nosotras como producidos por otras personas digamos que tienen esta esta limitación ¿no? bueno es una manera de seguir avanzando en este tema y bueno y sin más pues que independientemente de que la película no sea clara al 100% pues parece claro que tenemos que echar la mirada ¿no? hacia los determinantes más estructurales para poder pues luchar contra los efectos que las crisis tienen de manera no siempre evidente en la salud y en las desigualdades socioeconómicas y de género en la salud Tengo que reconocer que en algún momento me he perdido un poco porque la emoción que los gráficos fueran tan diferentes entre sí algunos los habéis pasado rápido y era como a ver ¿dónde era esto? ¿dónde se veía? lo digo porque bueno supongo que pase también a más gente pero bueno es se agradece mucho la recompilación de tantas de tantos datos diferentes y el análisis de conjunto que habéis intentado hacer como justamente para intentar ver estas interseccionalidades que muchas veces no están en los datos porque no se recogen y entonces habéis intentado recogerla comparando cosas de un lado y de otro pero por otro lado a nivel meteorológico lo que luego me me bueno me preocupa que tengo dudas ¿no? es realmente claro estas comparaciones que luego se hacen como no sabiendo si todo es teniendo en cuenta todas las diferencias en cómo se han recogido estos datos y todo esto hasta qué punto realmente nos aclaran o hasta qué punto en realidad sirven enmarañan ¿no? que es simplemente una duda ¿no? y en ese sentido había toda una cuestión que yo no sé por esto pregunto sobre los datos que habéis recogido de trabajo temporal y así y que si no me equivoco habéis comentado que en realidad las mujeres no han aumentado tanto los trabajos temporales y mal pagados y todo esto y yo quería saber si en estos datos aparecen también todo lo que es el trabajo negro o no porque creo que obviamente hay un grandísimo aumento de lo que es el trabajo negro en el sentido de muy mal pagado además muchas veces o sea la gente va a hacer limpieza en las casas o que va o que se o las mujeres que hacen trabajo sexual entonces esos tipos de trabajo que muchas veces no aparecen y que claramente tienen un coste bastante elevado a nivel de salud ¿no? y no sé si me podéis saber porque no sé si hay datos de este tipo si aquí aquí a veces conscientemente juntamos churras con merinas porque es como ir acumulando evidencia más o menos imperfecta queriendo sabiendo siendo conscientes de que muchas veces se comparan cosas diferentes pero probablemente si yo que sé si hubiéramos hecho ¿no? una recopilación de estudios de tipo cuali hubiéramos hecho lo mismo hubiéramos tratado de poner uno al lado del otro como por ir construyendo sí sí es verdad ni las medidas por ejemplo las medidas de salud mental son iguales de hecho los tres estudios que os he mostrado utilizan medidas de salud mental diferentes las medidas socioeconómicas son diferentes hombre la división hombres y mujeres sospecho que es la misma pero esto es verdad sí a veces en maraña sí probablemente ¿sabes cuando en maraña? cuando los resultados no son consistentes si yo independientemente de cómo se mida la salud mental os hubiera mostrado un patrón consistente pues todas os hubierais quedado más o menos tranquilas de que la crisis está machacando a tal mujeres de tal perfil cuando no es así nos preguntamos nosotras mismas ¿qué puede estar? claro porque tú muestras esto y lo primero que quieres saber es qué está pasando para que no se vea algo que unos modelos conceptuales que vienen existiendo desde el siglo XIX y que a nivel individual claramente o sea digamos utilizando datos de un país concreto en un momento concreto te dicen claramente que las malas condiciones de vida se asocian a más enfermedad y menos salud ¿qué es lo que pasa para que esto no se observe digamos de manera temporal tal y que no se vea el efecto de la crisis? sí y sobre el trabajo negro es curioso dos cosas primero los datos de la EPA no recogen esto bueno yo al menos no recogen ¿verdad? no recogen vale ya me quedo tranquila porque tal pero lo curioso es que hay poco hecho sobre el impacto de la crisis porque podía ser con estadística no oficial digamos pero no hay bueno no hay o al menos no sé yo siempre digo pues no hemos encontrado o hasta lo que hemos mirado no hay no hay porque supongo que será difícil de recopilar pero pero claro nosotros queríamos completar esta visión oficial que creo que sucede y que no es no es una distorsión de la realidad sino que tendrá razones que expliquen por qué la temporalidad va bajando y los contratos indefinidos suban claro tiene razones ¿no? pero sin embargo no hay no hay estudios digamos no oficiales que nos dejen complementar esta visión no los hay todavía porque no sé si la gente que trabaja intentando dar otras visiones de la realidad no trabaja desde lo cuantitativo no sé igual esto es una idea de olla pero no los hay ¿no? en realidad lo que pasa con el trabajo no registrado o informalidad como se llama en otros países es que en países de supuesto enriquecidos digamos ¿no? de renta alta principalmente no existen datos se están intentando recoger pero no existen datos como INE o ciertos institutos de estadísticas que haya ¿qué pasa? hay muchos datos sobre informalidad o trabajo en negro en países de renta baja y ahí sí se están viendo se están viendo que la crisis afecta a este tipo de personas pues por todas las cosas que decía Bárbara y el problema que se está viendo ahora es que hay un creciente interés en empezar a recoger este tipo de trabajo en los países donde nosotras estamos ahora por el tema de la crisis sobre todo porque para las mujeres el tema del trabajo doméstico por ejemplo es una proporción súper elevada de la informalidad mientras que para los hombres era más en construcción construcción obviamente se ha ido con la crisis decreciendo y por tanto está afectando mucho más a las mujeres y todavía no se sabe nada pero el problema es que no hay datos muy resumidos y afecta más la informalidad a mujeres personas mayores y personas jóvenes lo que pasa es que son patrones diferentes y es lo que pasa en países de renta baja es un patrón muy consistente de la informalidad es la mitad de la peña que trabaja lo hace la informalidad pero en países que no somos nosotras los jóvenes o las jóvenes se insertan en el mercado laboral a través de la informalidad pero luego terminan teniendo contratos etcétera llama mucho la atención que el módulo digamos de condiciones de empleo dentro de la EPA que como tal aparece la primera digo yo condición de empleo deteriorada es que a una no le hagan un contrato el subempleo la temporalidad las horas extraordinarias esto es fundamental que se recoja pero hombre que alguien trabaje con o sin contrato y que esto no aparezca yo no me lo podía creer pero claro sí es así hay la cuestión de que también en épocas de crisis quizá la gente recurre menos a la salud no solo porque hay recortes en salud sino porque cuando estás con el problema de comer igual si tienes dolor de estómago pues pasas de ir al médico porque igualmente pues tienes problemas más importantes y también esto puede crear quizás una falta de datos en ese sentido y también en ese sentido y que tiene que ver también con una cuestión generalizada pues como históricamente en las épocas de crisis las mujeres normalmente han asumido un rol mucho más activo han ocupado mucho más el espacio público y como tendencialmente hay una derogación de las propias necesidades en beneficio de las necesidades del entorno digamos más próximo muchas veces los efectos luego en salud se ven cuando acaba la crisis cuando acaba la crisis que es como apaga y vámonos que es lo mismo que le pasa a muchas mujeres ahora con la fibromialgia o con la fatiga crónica que a una cierta edad pues explotan cuando ya no tienen tantas cargas familiares explotan y están fatal ¿no? y no sé si esto como se podría tener en cuenta en ese sentido obviamente más a nivel longitudinal y en ese sentido también por las cuestiones de las violencias de género que quizás no es solo que las personas menos empoderadas se han ido sino que el hecho de tener más una situación económica más parecida con las parejas a veces da un cierto empoderamiento temporal público para poder contrarrestar las violencias de género parcial limitado y no es que quiero decir que la crisis sea una ventaja por las mujeres en ese sentido ni mucho menos pero quizás es una de las razones que puede tener que ver con ese cambio y quizás a mí también me hace falta que no sé si hay como también datos que tienen que ver con salud específica de cuestiones más de las mujeres que ha pasado con los abortos que ha pasado con las pilolas del día después que ha pasado con las revisiones y con las cuestiones de prevención si la gente está haciendo menos pruebas de prevención o no todos de este tipo quizás podrían enriquecer este debate no lo sé y no soy una experta en salud las prácticas preventivas ya que lo nombras es que claro atribuir un cambio de tendencia al efecto de un fenómeno tan tan abstracto y tan concreto a la vez que tiene tanto impacto en lo que somos capaces o no de hacer cada día como la crisis es complicado en Euskadi al menos ni el uso de servicios sanitarios en general no se ha visto modificado de hecho la valoración que hacemos en Euskadi según la encuesta de salud del sistema sanitario público ha mejorado de hecho empeoró levemente de 2002 a 2007 y ha mejorado más claramente digamos de 2007 a 2013 claro esto también puede tener que ver con la reducción de las expectativas que una pueda tener sobre cómo va a funcionar el sistema y por lo tanto lo valora mejor porque como espera que aquello sea una chapuza pues bueno puede suceder también las prácticas preventivas no han digamos cambiado la evolución pero que ya venía siendo ascendente por una digamos insistencia desde las instituciones pues de que una se vea si tiene la tensión alta depende a qué edades que se mide el colesterol que se haga la mamografía todo esto que ya venía incrementándose desde los 90 lo ha seguido haciendo claro esto quiere decir que la crisis no está teniendo un impacto o una influencia en la relación de las personas con el sistema sanitario pues probablemente no lo que las encuestas nos dicen es limitado en ese sentido claro el otro día no sé si visteis que se presentó un libro que lo si no estuvisteis en la presentación que yo seguía cachos no sé si queréis comentar pero bueno claro la mercantilización que probablemente en Cataluña esté siendo mucho más evidente de lo que por ejemplo está siendo en Euskadi que también estamos sufriendo recortes pero no sé por qué razón menos fuertes digamos claro ello como no va a tener una influencia en cómo nos relacionamos con el sistema sanitario ahora lo que nosotros conocemos de lo que está ocurriendo en Euskadi es que al menos de momento no se está produciendo ningún cambio en tendencias que ya se venían observando de antes esto es lo que lo que podemos decir claro que es como no decir nada porque ¿a qué puedes atribuir a la crisis? pues no sé es complicadete claro es un tema muy de lucubrar basada en evidencias digamos lo más tal posible pero es muy de lucubrar es muy bueno no sé yo quería hacer un inciso sobre todo sobre la última cosa que habéis dicho en el sentido de la temporalidad de los efectos de la crisis y porque muchas teóricas sociólogas economistas que miran desigualdades en salud lo que están pensando mucho donde están yendo es no tanto en el efecto de la crisis en las desigualdades de género sino en el efecto en el impacto de las medidas de austeridad y en la recuperación no tanto en la crisis sino en la recuperación económica de esta crisis porque lo que sí que han visto de otras crisis económicas es que la recuperación es mucho más rápida en los hombres que en las mujeres que lo que han perdido las mujeres va a costar mucho más de recuperar si es que alguna vez se recupera ¿no? y en el sentido de que esta crisis que no sé si llamarla crisis lo que está relatando son unas medidas increíbles de austeridad o austericidio que por ejemplo ¿no? en pensiones o en mercado de trabajo ¿no? de precarización que tiene un efecto mucho más grande o va a tener un impacto mucho más grande en mujeres que en hombres ¿no? por ejemplo en las pensiones lo que te va a costar cotizar después o sea de aquí a unos años las mujeres que ahora estamos trabajando pues vamos a tener seguramente unas pensiones mucho más pequeñas que en los hombres ¿no? debido al nuevo sistema lo que va a ser pues más pobreza en las mujeres que en los hombres sobre todo si además no tienes pareja o no tienes alguien ¿no? familia etcétera etcétera cada vez más ¿no? las tendencias son así y lo que va a ser ¿no? pobreza y esto se va a traducir probablemente ¿no? no es muy raro pensar que se va a traducir en desigualdades sociales en salud y con esto van sumando ¿no? por ejemplo la pérdida de trabajos en la administración pública difícilmente se van a recuperar estos empleos estos empleos son femeninos mayoritariamente lo que va a repercutir es que cuando aumente ¿no? tengamos una recuperación económica pues los hombres se van a apuntar al trabajo pero las mujeres van a quedar fuera por lo de siempre ¿no? continuamos teniendo esta división este difícil anclaje en el mercado laboral etcétera y sobre todo la importancia que comentabais antes de mirar ¿no? las intersecciones con David hace tiempo hicimos también un trabajo similar al de Lucía que hicieron sobre desempleo en época de no crisis se veía muy claro como aquí en Cataluña las mujeres que eran antiguamente o sea que estaban en un hogar que eran las únicas que tenían que llevaban ingresos y que se habían quedado en desempleo y que además no percibían prestaciones por empleo o sea el impacto en mala salud mental en ellas era brutal equiparable o superior a algunos de los hombres ¿no? pero en cambio no en las otras mujeres ¿no? como bueno en el sentido este del doble rol que tenemos ¿no? de la división sexual del mercado de trabajo etcétera y es verdad que esta segunda parte de esta crisis que vivimos que afecta mayoritariamente a digamos a nichos de empleo más feminizados y a servicios del estado de bienestar que tienen mucho más impacto en la vida cotidiana de las mujeres probablemente a medio y largo plazo se observe que estas desigualdades de género que ahora no podemos decir gran cosa se hagan bastante evidentes ¿no? es verdad claro muchos estudios no tienen perspectiva histórica porque los estudios longitudinales pues son muy costosos y que os voy a decir ¿no? tal pero algunos países que los tienen por ejemplo en Holanda tuvieron un estudio muy interesante y desde época no sé qué crisis sería o qué tipo de recesión sería hicieron un seguimiento de las cohortes que nacieron en época de crisis y no sé si el último estudio de 2008 o así o 9 que publicaron pues aquellos ya tenían como 30 o 40 años y se vio como el efecto de la crisis no solo se hacía evidente pasados más de 20 años sino que su efecto era mayor no me acuerdo si había interacción entre género y clase social pero al menos en grupos socioeconómicamente desfavorecidos aquello se hacía mucho más patente pasado cierto tiempo ¿no? y sí probablemente ocurra y sí probablemente también tengamos que adaptar las herramientas que tengamos de medida ¿no? como las encuestas de salud a recoger cuestiones que hasta ahora no hacíamos por ejemplo en la encuesta de salud de la CAP de Euskadi aunque parezca mentira desde este modelo de entender la salud no recogíamos si las personas estaban recibiendo subsidio desempleo claro los datos que pongo probablemente si los hubiera podido ajustar por el efecto añadido que tiene no solo estar en desempleo sino no tener un subsidio probablemente situaría en mucho mayor riesgo igual emergerían mujeres que ahora parece como que en ellas el cambio de ciclo económico no tiene efecto claro es que pero no teníamos información porque lo hemos empezado a recoger ahora pues igual que esto claro hay que ir modificando efectivamente yo creo que la gente que tenemos cierta responsabilidad también en eso en empezar a hacer más sensibles a determinadas cuestiones las herramientas de recogida de datos si yo creo que hay un objetivo que tenemos que tener que es ayudar a tener herramientas para describir lo que está pasando y que no lo escriban otros porque si no va a pasar como siempre que la historia se va a dibujar de una manera y claro es que lo que está pasando ahora con el tema de la salud es muy curioso porque la encuesta nacional de salud de una pregunta tan clara y tan subjetiva como es la otorgación de la salud la gente le siente mejor que antes claro hay que entender eso porque ya no es que va el médico menos que su pedita no es que cuando la gente le preguntas ¿cómo es tu salud? en el 2013 contestaron mejor que en el 2007 pues claro ¿cómo ayudas? cuando luego encima cuando estás con la gente que trabaja en la asistencia te está hablando del impacto que está teniendo la gente de cómo llega la gente a la consulta de la gente que no toma los medicamentos de la gente que se habla del paro y eso no lo estamos sabiendo recoger y es importantísimo recogerlo bien porque es que si no la descripción va a ser ya habéis visto lo que ponen ¿no? la crisis es buena para la salud claro es que la gente esperaba que en el 2008 empezábamos a morirnos oye tranquilo que en el 2008 la gente decía que no había crisis todavía ¿no os acordáis? aquí no, no pero yo creo que tenemos un labor importante con esto porque si no si no se va a dibujar la historia y la justificación porque está claro que cuando nosotros hablamos de la crisis hablamos de las respuestas políticas ante la crisis si algo se demuestra ¿no? es que lo importante es cómo se responde a la crisis y no tanto a la crisis sí pero está claro y el ejemplo que ha comentado Maña de los países nórdicos y la comparación con es clarísima entonces bueno hay que crear evidencia porque pero es muy complicado muy complicado porque fijaos el trabajo informal que hablamos que no existe y si no existe dentro de un poco dejar de tener hasta nombre ¿no? y no pues bueno hay que trabajar en ello y cogiendo un poco esta línea de estudios de género y salud que tiene que ver con que las mujeres y los hombres también tienden a tener enfermedades distintas pues un poco igual ver también ¿no? cómo está actuando la política pública en relación a tipos de listas de espera dependiendo de tipos de enfermedades que no sé por ejemplo los casos de listas de espera al menos aquí en Cataluña los primeros casos de personas que se han muerto por no ser atendidas justamente son mujeres ¿no? pues se podría empezar por ahí igual no sé si existen datos en este sentido ¿qué listas son más largas que menos? ¿qué tipos de operaciones son las que implican que se tienen que ver con el cierre de quirófanos y que otras no? este tipo de cosas igual sería también no sé si sabéis esta es una mejor y luego si no vale es que no sabemos es que no sabemos es que no sé mientras lo explicabas pensaba esto ¿no? la verdad es que sería interesante porque claro todos los datos que hemos mostrado y lo que normalmente hasta ahora se ha hecho es utilizar datos de encuestas poblacionales de salud ¿no? pero hoy en día la verdad es que tenemos una gran base de datos que es el registro digamos que desde atención primaria y desde los hospitales se hace de todos los diagnósticos de todos los tratamientos diarios ¿no? y el otro día en el máster de salud pública no se hizo una enfermera es que es que claro me vienen y claro pretenden que yo les diga de un listado de medicinas que se tienen que comprar cuáles dejan de comprar y cuáles deben necesariamente seguir comprando para no palmarla claro yo como enfermera eso no puedo hacer pues yo es que lo siento mucho mira lo que tienes que hacer a la trabajadora social y aquella te dirá bueno pues que tienes una manera para que te reembolse porque en Euskadi bueno no sé aquí pero tienes hay como un reembolso del copago digamos ¿no? la gente no se entera pues tampoco se publicita o llega como debe ¿no? bueno esto no sé a qué ha venido pero era un poco por el sistema sanitario y las listas otro día en la que se cortaba ¿no? o sea que igual me perdí algo de la película pero lo que está ocurriendo en Cataluña y si no tú me añades o me corriges ¿eh? y que probablemente allí también claro los datos de lista de espera tienes que confiar que la institución en este caso el Departamento de Salud o el Departamento de Sanidad en nuestro caso los datos que te dé sean ciertos o sea sean verdaderos y lo que está pasando es que explicaba y la verdad es que me fue alucinada que igual lo tenía que haber supuesto que ocurría en Cataluña lo que está ocurriendo es que el descenso de la lista de espera en términos generales ¿eh? no se hablaba ni en mujeres, hombres ni por patologías ni el efecto de la crisis está disminuyendo porque a la gente le están llamando para decirle que la incluyen en la lista de espera entonces ella ya está esperando pero de momento no está digamos en la lista oficial de espera es como incluso están externalizando pasando parte de las listas efectivamente al sector privado y no contabiliza entonces esto puede ser muy peligroso y esto puede ser muy peligroso porque quiero decir un análisis con datos que de origen están sesgadamente maquillados puede justamente mostrar una tendencia contraria entonces la lista de espera es justamente un tema especialmente sensible porque periódicamente hacen cálculos y recálculos porque además como dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hacen muchas comparaciones entre comunidades autónomas hay mucho interés por cada una de las comunidades autónomas a la hora de compararse con el resto ver en qué posición están cosa que no debe ocurrir con qué momento está su salud cómo su sistema sanitario cuánto externaliza o no pero las listas de espera es algo por lo que se pelean por estar en las mejores posiciones entonces hay un interés bárbaro de gente pensando cómo podemos hacer que aquello parezca lo que no es entonces sería interesante pero tendría sus problemas ¿no? Y luego también me ha quedado súper sorprendida con los datos de los cuidados porque había ahí un pico en el 2008 luego bajaba ¿no? en el 2009 y no sé yo ahí un poco con mi tendencia más optimista y más loca igual realmente puede ser un cambio de negociación de género en las parejas o al menos en determinados es que ahora no me acuerdo cómo quedaba cuando hacía ese 1, 2, 3, 4, 5 si seguía un poco dónde estaban ahí las diferencias porque igual puede ser un cambio interesante también en positivo ¿no? es decir vale viene la crisis vale igual me encargo pero al cabo de un año digo no las cosas han cambiado no sé ¿no habrán cambiado la forma en que recogen los datos? no la encuesta esta tiene bueno que tiene lo malo que no lo han cambiado de manera de hacer porque no lo han cambiado y lo bueno como no lo han cambiado se puede comparar entonces aunque no pero sí que vea yo creo que eso también tiene que ver con la natalidad con que había más número de niños pero también ocurre aunque menos con las personas mayores pero eso lo ocurre en el caso de las mujeres sí que es curioso lo que pasa es que esta encuesta tiene muy poco tiempo y no hemos podido hacer casi nada con ella más que esto pero es interesante y es contraintuitivo yo esperaba que íbamos a encontrar un pico en el 2013 pero quizás también una hipótesis es que claro por ejemplo en los momentos en que las mujeres que hay más que económicamente se está mejor puede haber más mujeres que deciden quedarse a casa a cuidar de sus bebés igual tomarse una licencia y todo esto y por lo tanto pueden aumentar las horas y en los momentos en que igual hay más problemas económicos quizás esto se puede reducir también y por esto podría explicar algunas de las horas como mínimo de diferencia hombre 2008 ya no era un momento especialmente al menos en el imaginario ya no era como para quedarte no? no creo que igual nadie me voy a quedar en casa no? cuando todo sonaba tal crisis bueno no sé es complicado ayer cuando estos datos los decimos ayer o antes de ayer en la uni nos comentaban pues bueno igual es un tema de intensificación de trabajo igual es que yo que sé ese trabajo que se hace ahora se está haciendo más intenso en menos tiempo porque porque no? porque hay que trabajar más o porque hay que salir fuera y el tiempo este que es únicamente el número de minutos no está capaz de reflejar esto esto también puede ser claro y sobre todo cuando están salían las noticias no la gente está sacando a sus mayores de la residencia fíjate que se hace poco se dijo en los periódicos que la gente bueno pues como con lo que con lo que costaba la residencia con lo que la ley de dependencia te daba por el cuidado pues convenía que la gente estaba sacando las residencias y volviendo los mayores a casa para cuidarlos a la gente que se daba en paro claro y después ves esto y dices hombre también los que hay es un poco distinto yo creo que el estado de bienestar allí no ha tenido la ley de dependencia casi no ha tenido recortes allí entonces bueno pues igual intenté hacerlo para España pero no había datos no encontré la manera de hacerlo entonces bueno igual lo que estamos sabiendo aquí es un espejismo de bueno allí nos están vendiendo que allí no hay recortes y es un está siendo como un no bueno pero ese mismo estado de bienestar tenía que haber evitado este gran repunte yo creo que esto tiene que ver puede tener mucho que ver con la muestra de aquella encuesta esto a veces pasa yo he visto en condiciones de vida del INE algunos datos que no he puesto porque no me los creo o sea directamente digo esto no es plausible o sea desde el punto de vista ya científico no es plausible no puede estar ocurriendo a veces o sea bajadas y subidas de tendencias normales o sea la charla ha ido muy rápido entonces o sea yo creo que es muy interesante y de verdad pues a mí además me ha ido muy bien pero igual pues son muchos números como decía Bárbara y no sé si se se integra todo así rápido ¿no? entonces las preguntas son o las inquietudes son bastante generales que probablemente igual ni podéis contestar pero bueno algunas sí porque sobre todo cada uno barremos para casa entonces a mí sí que me están preocupando mucho por esto que además estoy en cuestiones de salud y riesgo psicosocial que eso si es complicadas las relaciones que estáis haciendo eso ya es tremendo ¿no? con las aseguradoras y tal pero las cuestiones de grupos vulnerables que grupos vulnerables por ejemplo pues evidentemente para mí o sea mayores están ¿no? y he visto que no había visto en otras en otras lecturas otras charlas aquí en la vuestra que habéis sacado además el tema de estudiantes especialmente chicas estudiantes y cómo empeora la salud mental ¿no? pero también estaba pues con lo que decís a veces que se ponen diferentes medidas tú has dicho antes además los indicadores son distintos claro entonces salud mental ¿cómo la están? o sea en los en los trabajos que habéis mirado ¿con cuál estaríais de acuerdo como indicadores ¿no? o sea ¿qué están considerando como datos de salud mental? porque por ejemplo ¿qué son? bajas laborales encuestas no sé qué eso lo teníamos que haber dicho claro bueno no sé yo me lo he preguntado porque además tú misma has dicho que no son homogenizables y que eso pues también a veces es bueno saber pero entonces si tú los miras te quedas con alguna manera de recoger esos datos de salud mental que igual son más interesantes y que igual hoy en día no sé como que son un mejor reflejo de lo que está haciendo la crisis en colectivos vulnerables porque claro con los mayores yo estoy como muy ahora tocada también y lo que habéis puesto casi es que les va mejor o yo lo he entendido mal claro en alguna encuesta no puede ser no no eso cuando salió yo lo busqué y no somos los únicos parece una cosa bastante probada claro depende pues entonces en lo contraintuitivo no sé pero no me sirven mucho las explicaciones que van a dar no pero esos tres países eran de renta y sí que es verdad que la renta de los mayores se ha mantenido más estable claro eso sí y claro cuando todo empeora pues una renta más estable sí sí siendo así claro de hecho se han convertido en gran parte en sustentables de la familia claro es porque ahora entonces bueno es la reducción de la pobreza pero está bastante descrito vale pero porque lo digo también por lo menos en psicología social sí que se va viendo como un problema en el que hay que meterse muy mucho es la cuestión de cómo está escondido por ejemplo el maltrato a los mayores en la situación de crisis que muchas veces la violencia que habéis sacado es solo violencia de pareja si por ejemplo tú sacas violencia familiar que no se está metiendo ahí la gente pero con los mayores o sea también como sector vulnerable también existe también existe esa cuestión sí seguramente y luego en lo de los suicidios claro yo durante un tiempo busqué muchos datos de suicidios y son complicados entonces también simplemente las fuentes y todo que se están utilizando y última bueno será fácil esta ya es muy rara o sea si estáis mirando bueno no no pero espera si estáis mirando o sí que tenéis en cuenta que también eso me ha gustado mucho ¿cómo se puede aprender de la crisis actual que además tiene como poco tiempo o sea poca perspectiva temporal como decís y los efectos se ven más a largo plazo etcétera pues ¿cómo se puede aprender de las otras crisis siendo el mismo sistema etcétera? o sea con un panorama histórico ¿cómo podemos aprender? claro y la pregunta es y en ese panorama histórico que habéis mirado ¿cuál es la gran diferencia que se ve entre esta y lo de las otras? más allá de los marcos teóricos que tenemos que cambiar que no sé si hay si tenéis alguna idea o ninguna ¿qué mide la salud mental que hemos mostrado? concretamente los casos en Euskadi es una escala de cinco dimensiones que recoge casos de depresión y ansiedad pero es una escala clásica esta de pues en los últimos días te he sentido de que mide ese tipo de cosas es una escala muy validada es parte de una escala de salud general que es el S36 y tiene un módulo específico que intenta con cinco preguntas captar la salud mental claro es una medida bueno la capta más o menos pero es una medida que se puede aplicar a toda la población que la gente no es tan rara que le preguntes y se ha aplicado igual desde el 97 de 2013 y se aplica igual con todos los grupos es decir eso tiene de bueno digamos también claro hemos hecho una presentación muy rápida igual con muchos datos claro lo que es lo que comentabas al principio no es un tema que nosotros estemos trabajando específicamente algunas cosas así pero hemos intentado hacer con una paradójica general porque los estudios son tan tantos tan variados que más de traer una cosa nuestra de unos objetivos y esto hemos intentado ¿no? sí que supera un poco un estado de la cuestión así casero eso tiene la bondad que bueno puedes coger muchas cosas pero lo malo que te pasa es por tantos sitios que sí no 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 el caso de los suicidios es un tema interesantísimo cómo se registra cómo se cómo se subregistra cómo se subregistra pero bueno tenemos que confiar que tenemos un registro de mortalidad bueno bastante elaborado para eso y que por lo menos no hay un es verdad que el suicidio es una causa que se esconde que los familiares no quieren que nadie quiere que aparezca pero bueno lo bueno que tenemos es que eso no ha cambiado tanto en el periodo pre-crisis y pos-crisis entonces que bueno que lo registramos menos de los que hay bien pero igual ocurre en la misma proporción ocurría es decir si aumenta si aumenta es porque aumenta ¿entiendes? igual no son 20 igual son 30 o son 10 pero la comparación entre el 2004 y el 2012 estamos midiendo igual de mal entonces no me preocupa tanto sí que es verdad que no y ya si ven otros mundiales pues hay países que no suicida a nadie bueno porque ahí está ¿no? pero bueno siempre el tema del suicidio siempre es la misma pregunta ¿eh? ya esto está mal registrado ya en realidad las políticas públicas son el gran mediador de que el impacto sea menor o sea ¿cómo entonces estos datos por ejemplo se están recibiendo por parte de la gestión pública? igual que reciben los datos de que las condiciones de vida empeoran la salud pues bueno pues lo reciben y de aquella manera ahora es cierto que hay temas que hay temas que perdona pero en este caso que he dicho la recepción que tiene este discurso en el mundo de la salud pública ha cambiado mucho en los últimos años ¿no? ha cambiado bastante por lo menos a nivel discursivo y a nivel de tú antes ibas con esto hace pocos años y eres un friki vamos que te mira algo y tendrás un friki trasnochado además y además eres joven pero tú ¿cómo te vas por esto? y ahora ahora la gente no es muy curioso en la reunión de esta cámara de epidemiología la gente de epidemiología dura se queja es que ya todo el mundo anda con eso en los determinantes sociales todo te quiero decir que bueno y eso ha sido fruto de gente que ha estado ayudándole y mostrando evidencia con la crisis igual hombre ¿tú crees que a Merkel o al FMI nos pues bueno pues impacta poco en su comportamiento bueno pero siendo un poco más optimista no más optimista pero por ejemplo esto todavía no lo tenemos yo publicado no digo en una revista ni siquiera en un informe lo hacemos con gente del gobierno y es importante que se sepa y en Euskadi al ser una comunidad autónoma pequeña es verdad que lo poco que se hace que se hace poco sobre desigualdades en salud sí que tiene su pequeño digamos así re bueno no sé cómo decirlo tiene su pequeña repercusión eso su pequeña repercusión ahora estamos trabajando con datos sobre desigualdades en salud en población infantil o sea imaginaros niños y niñas de uno a ocho años el primer corte o siete el segundo de nueve a diecisiete y es brutal como desde que una persona tiene un año su salud o sea es mucho peor o mucho mejor en función de cuáles cosas que probablemente tampoco aquí nos llaman la atención pero jolín es que no por ello deja de ser relevante el nivel de estudios de sus padres y sus madres la clase social el sitio donde viven uno, dos, tres, cuatro hasta diecisiete años brutal eso probablemente quizás más que esto vaya a tener más repercusión en cualquier caso la repercusión siempre es muy esto siempre se pierde en la maraña si no es porque pues eso no sé lo que ocurre en el sistema sanitario siempre tiene mucha más visibilidad mediática tal esto siempre es una cosa que queda así tal no sé pero bueno es poco el recorrido pero algo ya tiene hasta que hagamos una cosa más sin maravizar un poco ahora cuando decías de esto un poco lo más estructural hay los tipos de partidos que están gobernando en esos momentos de las crisis y cómo las están gestionando porque incluso a nivel municipal o sea es muy diferente el tipo de partido que está gobernando y ahí por ejemplo en una investigación que participé hace años sí que tenía que ver ¿no? la tradición política de los países y los en la mortalidad infantil y un poco pues ese esquema que habían ahí las crisis no sé pensaba ostras ahí añadir quién está mandando en cada sitio y a ver si va la fecha para abajo un poco por ahí también porque un partido de derechas o de izquierdas también gestiona las políticas ante la crisis es muy diferente la derecha tiene mucha austeridad Europa está mucho en la derecha pero no todos los países ni todas las ciudades ni todas las comunidades lo tienen igual igual por ahí no sé si hay algo ya estamos intentando hacer bueno en un proyecto que tenemos intentando ver si la comunidad autónoma aquí que bueno las políticas no son muy distintas pero bueno sí hay un margen de heterogeneidad entre cómo las diferentes comunidades autónomas están respondiendo ante la crisis y a ver si conseguimos un poco ver si eso está teniendo efectos sobre sobre la evolución pero claro es muy complicado ya sabes que es complicadísimo porque pero bueno sí sí esto es básico porque un mismo periodo de crisis gestionado de dos maneras diferentes evidentemente puede exacerbar lo negativo o paliar lo negativo es que claro entonces sí a ver si somos capaces de construir un indicador que incorpore incorpore las diferentes respuestas políticas que desde las diferentes comunidades autónomas tanto desde el ámbito discursivo como desde el ámbito real digamos de política real se están dando y ver si podemos hacer tipologías de comunidades autónomas para ver hasta qué punto eso se está relacionando en cómo está qué punto no 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 Gracias.